El Consejo Regulador del Chile Yagualica advierte sobre la importación de más de 30.000 toneladas de producto apócrifo en detrimento de la cadena productiva y de la salud de los consumidores, señaló el presidente del organismo, Filiberto Toris Palacios. En mercados, ahora sí vamos a emulsar, ahorita vamos a agarrar una zona para que nos dé una vigilancia para el nombre de Yagualica, porque como les comento, vamos a empezar con las sanciones. El representante de la cadena productiva, que cuenta con una denominación de origen, explicó que se emprenderán revisiones a comercios mayoristas, sobre todo en el mercado de abastos, y ya se impuso la primera sanción, y se aseguraron empaques de chiles falsos. Existen 130 productores afiliados que producirán 1.350 toneladas para 2021.